Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Estudiantes quedó eliminado con polémica. El pincha se puso en ventaja en un tiro de esquina con gol de Lolo, pero la terna arbitral sancionó un offside muy cuestionable. Y Verón cargó contra la Confederación. Cornebol haciéndolo de Cornebol, expresó el argentino en su cuenta de Instagram. Malas noticias para Gallardo. Ezequiel Barco sigue con el escritivial izquierdo cargado, lesión que acarrea desde el partido con Independiente y por eso desde el club especulan hasta último momento si citarlo o no. Tiene muchas chances de perderse el partido contra Newell's. River piensa en renovarle a un referente. Fuentes informan que Marcelo Gallardo le habría pedido a la dirigencia que extiendan el contrato de Jonathan Maidana que finaliza en diciembre. La idea en River es que el central de 37 años pueda firmar hasta diciembre de 2023. Se confirmó la grave lesión de Girotti. El delantero de Talleres sufrió la rotura del ligamento de la rótula derecha. Deberá operarse y tendrá cerca de cinco meses de recuperación. En un comunicado de prensa, Boca expresó su malestar acerca de los chistes que hicieron Julián Brico, relator de TIC, y la propia fuente de Twitter del canal sobre la lesión de Ceballos. El club lamenta las desafortunadas expresiones del relator que celebró la patada y también el tuit que intentaba hacer un meme con la agresión y que el juego fue eliminado. Mientras tanto, el changuito Ceballos fue operado ayer por el doctor Batista y en Boca estiman que sea baja por aproximadamente tres o cuatro meses. Por el momento, desde el club no tienen pensado incorporar a alguien en su lugar. Desde el Tribunal de Disciplina, piensan en una sanción disruptiva en contra de Milton Leyendecker, defensor que lesionó a Ceballos. Por ahora quedó suspendido por toda competencia oficial hasta que Boca eleve el informe médico. Pero igual, la sanción podría rondar entre cinco o más fechas y deberá cumplirlas en el campeonato de la Primera Nacional. Christophe Galtier explicó los motivos para no tener en cuenta a Mauri Cardi en el PSG. Su ausencia contra el Clermont se debió a una decisión deportiva. El club está trabajando para encontrar la mejor solución posible a su situación, declaró el entrenador. Además, el argentino podría entrar en un intercambio ya que el club francés que era Marcus Rashford del Manchester United y lo usarían como parte de la negociación. Vélez teme por la Copa. El Comité de Seguridad tomó la decisión de que el Fortín jugará el domingo ante gimnasia sin público. Esto se debe a los incidentes contra talleres en la Libertadores. Desde el club esperan que esto no afecte el partido contra Flamengo. Luis Vázquez está muy cerca de renovar su contrato con Boca. El club le ofreció un contrato hasta diciembre de 2026 con un aumento en su sueldo considerable a lo que percibe actualmente. En los próximos días firmará y será oficial. Luego de que Aldo Sibbi perdió con Godoy Cruz por 2 a 0 y alcanzó su cuarta derrota consecutiva, los barras del club quemaron los autos de los jugadores. Debeki, Chaco Martínez, Cerro, Zacarías y un integrante del cuerpo técnico fueron los perjudicados. El club repudió los hechos en un comunicado y el equipo marplatense jugará sin público hasta que se esclarezca la situación. ¡Gracias por ver el video!